Con las notas del himno nacional inició el acto de condecoración a miembros del Ministerio del Interior caídos durante la extinción del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Durante la solemne ceremonia efectuada en la Sala José White de la Ciudad, se dio lectura al Decreto 477 del Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, que otorga póstumamente la orden 6 de junio de segundo grado a efectivos del Cuerpo de Bomberos de Matanzas caídos en el cumplimiento del deber. La orden, recibida por familiares de los condecorados, fue entregada por la miembro del Comité Central del Partido y su primera sectaria en la provincia Suseli Morfa González, acompañada por el jefe del Ministerio del Interior en el territorio, Coronel José Antonio López Lugo, y la vicegobernadora Marieta Poeiza Mora, quienes extendieron el saludo a todos los presentes. Con un minuto de silencio concluyó la sencilla pero emotiva ceremonia en homenaje a quienes cayeron en el ejercicio de su deber. Desde Matanzas, Ángel Rodríguez y Lianes de Afundora, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.